¿Y ahora quién le quita de la cabeza esa fiesta, reina? Yo no puedo ir. ¿Qué voy a hacer ahí? Lucho. Sí, reinita. Dame plata. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Tenemos una fiesta de lujo. Tenemos que comprar cositas, ropa, algunos adornitos, un collarcito, un aretito. ¿Qué cosa quieres? Que vaya con los mismos aretes que le regalaste a la Montserrata esa. Reina, reina, todavía no hemos decidido si vamos a ir a esa fiesta o no. ¿Perdón? Estoy apurado. Hablamos más tarde. No, 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 nada de apurado. No. Tú me das plata sí o sí porque vamos a esa fiesta. Y si no... No, 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 reinita, por favor. Mi avioncito otra vez no, por favor. Dame plata entonces. ¿Qué? No tengo efectivo. Cuando regrese te doy, ¿sí? ¿Me lo prometes? Sí, palabra. Ya, más te vale, ¿eh? Cuidadito nomás, porque a esa fiesta vamos de todas maneras. Hace tiempo que no me sacas. Y eso no es. Porque a tu mujer la tienes que cuidar. ¿Qué cosa quieres, que yo me dedique solamente a los hijos, a ti, atenderte? No, hijito, no seas machista, mal hombre, basura. ¿Y ahora qué hice? Padrino. Hola, hola, Montserrat. Disculpe por no haber podido evitar escuchar la discusión con mi madrina. Y no se ofenda por lo que voy a decirle, pero... Yo creo que eso... No es amor. Montserrat, Reina tiene un carácter un poquito difícil. Sí, lo sé. Pero no me gusta cómo lo trata. Es que no hay que hacerle caso, después se le pasa. Y mientras tanto tiene que aguantar un montón de insultos injustificados. Me entra por un oído y me sale por el otro. ¿Y no le gustaría que su esposa le diga cosas... Cosas lindas en vez de insultarlo? Bueno, sí. ¿Sí? Pero cuando uno se casa tiene que aceptar a la otra persona como es. Reina a veces es un poquito cariñosa y a veces un poco agresiva. Padrino, no quiero sonar entrometida. Pero a mí me enseñaron que el verdadero amor nunca trata mal a la persona que ama. Aunque tengamos discusiones, malos entendidos... Cuando uno le falta el respeto a su pareja, está dejando de amar. Y a mí me parece que... Mi madrina lo deja de amar bien seguido. Montserrat, el amor no es tan simple. Pero tampoco tan feo. Padrino, yo no lo veo feliz, por eso se lo digo. Perdón. Perdón, padrino. Yo no soy nadie para juzgar. Seguramente me equivoco y usted es muy feliz con mi madrina. Disculpe, olvide todo lo que le dije, ¿sí? Hasta luego.